La predicción puede referirse tanto a la acción y al efecto de predecir como a las palabras que manifiestan aquello que se predice. En este sentido, predecir algo es anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. No mames ya no vuelvo a fumar Wikipedia. Este canal que están viendo en pantalla, es uno de los más misteriosos y escalofriantes, ya que hay algo que ningún otro canal ha logrado, y eso es predecir los fallecimientos de algunos cantantes, actrices y actores. Pero lo raro aquí, es que estos vídeos fueron subidos en el año del 2017, o sea 3 años antes del horrible 2020, este canal inició con un vídeo titulado Ojo Abierto el cual servía como una bienvenida a este canal. Sin embargo después subiría varios vídeos con nombres de artistas junto con el año del 2020. Un ejemplo muy claro, sería el basquetbolista Kobe Bryant, el cual era un basquetbolista muy famoso, el cual tristemente falleció en accidente de avión con su hija en el año del 2020, y sorpresa en el año del 2017, el canal de 2020 Vision, subió un vídeo con el nombre de Kobe Bryant con el año del 2020, con el mes de enero el día 26 del 2020. Lidl Richard, fue un cantante el cual fue muy popular, pero tristemente falleció el año del 2020 de cáncer, y para sorpresa de muchos el canal lo volvió a hacer, diciendo que fallecería el 9 de mayo del 2020. Honor Blackman era una actriz, que falleció el año del 2020, y hace 3 años atrás este canal dijo la fecha de su fallecimiento. Aunque muchos de los casos pueden ser de personas mayores, uno de los casos más escalofriantes, sería la muerte del actor que interpretó a Pantera Negra, el cual su muerte fue muy inesperada y este canal lo predijo. Lo que es muy extraño es como supieron la fecha exacta de sus fallecimientos, si bien, solo hubieron 48 vídeos de actores, sin contar el primer y último vídeo del canal, es muy extraño saber el motivo, y todos fueron creados en el 2017, su último vídeo fue uno donde el ojo por fin se cerraba. ¡Suscríbete al canal!